El país tiene que expresarse, muchas veces lo decimos nosotros como iglesia, pero somos los colombianos todos que tenemos que manifestarnos para decirle a la corte que no estamos de acuerdo y que ese error que han cometido lo tienen que rectificar. No, yo le diría a las cortes, a los magistrados de la corte, mire cómo es que ustedes se arrogan un derecho que solamente lo tiene Dios, que es el de la vida.